¿Por qué considera el caño y por qué es realmente tan difícil hacer el lanzón? Bueno, porque el lanzón es una forma musical, no es un número cualquiera, es una forma musical. Tiene una introducción de cuatro compases, tiene una cosa que le llaman el paseo, que son tres compases adicionales que se hacen, que se hacen de una forma determinada. Hay que hacerlo así, son siete en total, viene la casilla, viene la primera parte, que en aquel tiempo la tocaba el clarinete y la llamaban parte del clarinete. Esa parte tiene dieciséis compases exactamente, no puede tener más, ni menos. A los dieciséis cumple su cometido rítmico. Entonces después vuelvo otra vez la introducción y el paseo. Y se hace una parte que se llama de violín, que esa sí puede tener todo el largo que quiera. Inclusive en esa parte los autores introducían un número de jazz. Por ejemplo, el Aster Grande tiene el tema de Tommy Dorsey. Ahí está. Ponían Nyan Day, ponían Demand I Love, en la parte del violín. Sesenta, setenta compases, no importa, pero pare siempre. Y eso terminaba, un, dos, tres, cuatro, o un, dos, tres, cuatro, de alguna forma. Y volvía a la introducción. Entonces ahí se completaba el nombre de danzón, que era danza la primera parte y son la última parte. Venía, ta, 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 y empezaba el estribillo, que era un son. En aquellos son. El tema del danzón. El danzón como forma, el danzón como su música, el danzón como baile. Conocer el danzón es también conocer parte de nuestra cultura, de nuestra cultura cubana. Por una parte. Por otra parte, el conocimiento del danzón, en la interpretación, hablando de más jóvenes, digamos, de otros compositores más contemporáneos, o de otros compositores que se han dedicado a la música clásica. O sea, por ejemplo, Sánchez Fuentes, digamos. A la hora de interpretar esa música es mucho más libre, mucho más fácil, a partir del conocimiento del danzón, por sus complejidades y por sus características. A mí la vanguardia armónicamente fue la música que escribió la orquesta de Arcaño, hizo una cosa distinta por completo, rompió con los esquemas, rompió con toda una serie de cosas, que todavía hoy en día, si yo fuera a escribir un danzón actual, tendría que hacerlo como lo hizo Orestes en aquella época, como lo hizo con los Israel López, como lo hicieron esa gente, como tendría que hacerlo así, no podría inventar nada nuevo, ahí, porque armónicamente esa gente está ahora, es para escribir la música, ahora. Yo creo que fue el único orquesta que logró adelantarse a su época, a su época, convencer a aquel público, yo no me explico cómo pudieron convencer a aquel público, con esa armonía tan violenta en esa época, fuera de época, lograr esa popularidad, porque además no era el momento para esas cosas, era el momento del domisor de triadas y dominantes y cosas, y de ahí no, que ahí hay cada cosa que es increíble, y por eso, por eso es uno de los motivos, por lo que, por lo que, bueno, nos sentimos contentos, satisfechos de que Arcaño de Suárez esté hoy aquí, en este programa, porque mucha gente que no sabía ni siquiera dónde estaba Arcaño, hay mucha gente que no sabe dónde estaba Arcaño, y hoy están viendo Arcaño ahí en su casa sentado, vamos a hacer la radiofónica de Arcaño, otra vez, vamos a grabar un disco con la radiofónica de Arcaño, mira, Joaquín se ha puesto contento, vamos a grabar un disco, creo que es un homenaje grande que le podemos hacer, o uno de los homenajes que le podemos hacer al maestro Arcaño, en sus 80 años, y vamos a grabar un disco con la radiofónica, con músicos jóvenes y con músicos viejos, con todo el tiempo, vamos a escoger los anzones, vamos a hacer, pero yo hablé ya en la Irene, y estamos dando noticias muy frescas, porque acaba de llegar, así lo estoy trayendo ahora acá, a los muchachones de la orquesta de Maravilla, las radiofónicas se van mal de nuevo, o sea que los amigos de Arcaño que están viendo allá, que están viendo Arcaño aquí ahora, saben que van a tener a su disposición, un disco con las radiofónicas de Arcaño, con los mejores arcaños de todas las épocas de ella. Magnífica noticia. Yo he tenido la suerte de tener a Rubén, que si no, no hubiese podido hacerlo, de tener a Colorado, de tener a Joaquín, y de tener a este muchacho, estos muchachos nuevos, que tienen una técnica formidable, que yo me he asombrado, de la técnica tan limpia que tienen, aunque necesitan pulirse más las cosas de la zona, con una ser más de la zona, porque han tocado a primera vista, se ha grabado a primera vista, ellos han grabado a primera vista, y esos lanzones no son fáciles, oye, ponle el lanzón a ese de los tres grandes, a cualquier orquesta, a lo mejor que tú creas. Bueno, es evidente, estamos orgullosos y contentos, ustedes han visto que el lanzón se mantiene, se mantiene y se mantendrá, y mi salsa se va a encargar de eso por mucho tiempo. Hoy, en mi salsa, hemos homenajeado, en el Día de la Cultura Cubana, a Antonio Arcaño, en Monaca, a ritmo nuevo. Gracias. 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 Gracias.